Mediante una moción presentada este martes 10 de octubre de 2023, los regidores de oposición pretendían solicitar al alcalde Jeffrey Montoya y al presidente municipal Hans Cruz rendir un informe sobre la sanción notificada por la Contraloría General de la República por su participación en la Federación de Municipalidades de la Región Sur, FEDEN Sur, y una supuesta falta a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito por la condonación de una deuda acordada por la Asamblea. Los regidores de oposición se enteraron por redes sociales sobre el documento. Empezaron a diluirla así de la nada, pedimos cuentas, se presentó esa moción, se rechaza por los compañeros del PUSC, se va a comisión y se rechaza por dictamen que pidamos cuentas de lo que ahí pasa. Se recibió oficio del alcalde de Cotobrus, en ese momento presidente de FEMSUR, de que puede venir aquí a explicar qué es lo que pasa y de nuevo los compañeros del PUSC rechazan esa iniciativa. Entonces, en ese momento las alarmas se encienden y luego viene ese documento que se filtró en redes sociales el viernes en un muro de Facebook y lo pedimos y nos lo pasan completo, de un proceso que se empieza, digamos que a publicar desde febrero de este año, o sea, hace ocho meses y que a la fecha no conocemos nada al respecto. Más allá de que los compañeros acá, compañero alcalde y compañero presidente municipal digan que lo que van a decir, verdad, que son inocentes y que bueno, que esto fue incorrecto, etcétera. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué no nos dieron cuentas? Desde que uno esconde algo es porque no quiere que lo vean, es porque no quiere que lo sepan. Son millones de millones de colones y ahí vemos que en los nombres que se mencionan ahí hay gente de otras municipalidades. O sea, la región bronca es la región más empobrecida del país y las municipalidades se unen para que supuestamente mejoren y más bien terminamos en una bronca por malos manejos de dinero, porque en la resolución se menciona la ley de enriquecimiento ilícito, no es cualquier ley la que se menciona. Y pedimos cuenta en ese momento y acá, como siempre, la red de cuidado protege cosas que bueno, como dicen, el tiempo da la razón. Hoy tenemos esta situación que pareciera ser que es la punta del iceberg, porque muy probablemente sea nada más el techo de toda la casa que está debajo. Entonces, ya yo creo que aquí se necesita una explicación, como siempre lo pedimos, ya el pueblo de Pérez de León verá cómo se rechaza o se manda a comisión para después meterse en el congelador. Pero bueno, vinimos a decirlo. Había que decirlo. Hace un año pedimos cuentas, no quisieron, lo escondieron. Cuando uno esconde es porque no quiere que lo vean. Y yo creo que la historia se cuenta sola. Gracias. Yo quisiera recordarle a don Hans y a don Jeffrey que ese proceso que siguió la Contraloría General de la República no fue contra Hans o contra Jeffrey en particulares, es contra el presidente municipal de ese consejo municipal, va en la redundancia, y contra el señor alcalde de esa municipalidad. No son particulares. Entonces, sí tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el consejo. Y bueno, les imponen ahí una sanción de 15 días sin goles de salario, según corresponda o sin dietas. Qué importante que den cuentas. Recordarles que en octubre del año 2021 también llegó acá una investigación que realizó la Procuraduría de la Ética y las fueron sacando seis meses, casi seis meses después. Y salvaron eventualmente, o en apariencia, o pudo ser, de una posible suspensión al señor alcalde. Por el caso que todos conocemos de una aparente relación con una funcionaria municipal, a la cual nombró, dice la investigación, unas nueve veces. Aun cuando, dice la investigación, mantenía una relación. Entonces, yo creo que el cantón de Pérez Celedón tiene que fijarse a quién elige y a quién va a seguir eligiendo. Si es un poco más de lo mismo o si se va a hacer el cambio realmente. Y nos dejamos de los vicios aparentes de corrupción que hay en el cantón. Don Gerardo, ustedes que votan en contra de que se investigue, aquí tienen una oportunidad que rindan cuentas. Bueno, es que lo que creo que lo que menos merecemos, o sea, es una explicación. Nosotros pedimos que viniera aquí el señor presidente en ese entonces de la FEDENZUR, don Steven Barrantes. Gracias a lo que él quería venir a dar un informe, fue rechazado por ustedes, compañeros, porque esa es la verdad. Luego pedimos que nos explicaran el señor alcalde y que merecíamos una explicación. Merecemos esa explicación. Y es lamentable y penoso que tengamos que vernos, que enterarnos por las redes sociales. Pero caramba, ¿cómo vamos a estarnos enterando por las redes sociales de ese tipo de situaciones? Y tendríamos que ser las personas, los primeros enterados de primera mano, porque eso le compete a esta municipalidad. O sea, de verdad que a uno le da como pena que eso ande revoloteando por todo lado y que aquí seamos los que nos enteremos, los últimos que nos enteremos da pena, porque entonces ¿qué es lo que se piensa? ¿qué es lo que se dice? ¿qué esconden? A mí me da mucha pena decir esto, pero es que es la realidad. Cuando uno no es transparente, cuando uno no da explicaciones, lo que va a pensar es ¿qué esconden? ¿por qué esconden tanto las cosas? Entonces, señores, de verdad que tenemos que ser responsables con los cargos que se ostentan, ¿verdad? Yo estoy entendiendo que no solamente es don Jeffrey Montoya y don Hans Cruz, no, estoy entendiendo que hay otras personas que eran parte de esa asociación. Con respecto al tema, tanto el alcalde Jeffrey Montoya, así como el presidente municipal Hans Cruz, brindaron una explicación. Gracias, señor presidente, por el orden estoy interviniendo. Bueno, yo creo que es importante traer el tema colación, yo creo que podemos ahorrarnos la moción. Primero, sabiendo que es un proceso que está en curso, ¿verdad? Inclusive, pues me voy a retroceder un poco más a la historia para que veamos un poco el hecho generador y la mezcla de temas que ustedes están haciendo ahí que no tiene uno que ver ni uno ni con lo otro. Lo primero, nosotros como municipalidad y en lo personal y los compañeros que representamos esta fracción, consideramos que nuestra región tiene que estar integrada. Y la forma de integración a nivel región, sabiendo que somos un cantón de la provincia de San José y otros compañeros de la provincia de Punta Arenas, en una geografía socioeconómica como es Región Brunca, lo era esta figura de la Federación de Municipalidades del Sur, la Fensur. Que en otros momentos no se creyó en esa figura, discrepo totalmente en lo que ustedes dicen de diferentes temas y logros que se han llevado. Yo creo que eso en otro momento lo comentaremos. Y era lo que precisamente iba a venir el compañero presidente de la federación, que actualmente está en disolución y que también ahorita tocó el tema. Este procedimiento es un hecho generador del 2019. Resulta que cuando nosotros ingresamos o reingresamos a la FEDEM Sur, hay una serie de deudas 2016, 2014, 2015, etcétera, de ahí para atrás, que en asamblea de todos los presentes, y por eso es que ahí se involucran muchos nombres de los asambleístas, de los directores, de los compañeros, tanto representantes como Hans, que es representante de un consejo municipal como nosotros, cada uno de los alcaldes, se presenta por parte de la dirección ejecutiva de la FEDEM Sur una moción con el fin de condonar esas deudas de años anteriores, de las afiliaciones que estaban pendientes en su momento. ¿Sí? ¿Ok? En su momento fue, de hecho, bueno, si se lee obviamente la resolución y los hechos, ¿verdad?, como yo creo que don José sí la ha leído, don Olding no tanto, vemos que uno de los principales sentenciados es el director ejecutivo, en donde inclusive se rechaza todas las acciones recientes. En ese momento hubo una inducción al error. Creo que lo vimos naturalmente, muy de buena fe todos los que estuvimos presentes ahí, con excepción de los que no estuvieron presentes, don Carlos Viales, don Alberto, otros más hay que casualmente ese día no fueron cuando se trató el tema, bueno, tomamos el acuerdo. La Contraloría inicia un procedimiento, ve eso extraño, anómalo, efectivamente, así como lo manifiesta en este escrito. Ese procedimiento, compañeros, inició más bien en abril del año pasado. En abril del año pasado nos hicieron la notificación de la audiencia para octubre. ¿Sí? Se suspendió la audiencia, la tuvimos en noviembre. Por supuesto que nosotros como alcaldes utilizamos tres abogados, hubo como tres bloques entre tanto alcaldes como asambleístas para la defensa respectiva. Obviamente eso, ya esos procedimientos son pagos, uno los asume a título personal, ¿verdad?, ante la Contraloría. Y la Contraloría más bien gira una primera sentencia en febrero, ¿sí?, de la cual pues tampoco trascendió, como no trascendió pues el inicio del procedimiento, quizás en otros momentos así algunos sí no lo vieron. Lo que pasa es que ahorita estamos en campaña política y todo esto vale y por lo tanto se da a conocer. Y la primera sentencia más bien iba con penas más altas, ¿sí? Nosotros hacemos una revocatoria a esa sentencia, se redefinen la sentencia en este momento, por supuesto totalmente respetuosos del procedimiento de los pensares de la Contraloría y en este momento más bien tenemos un recurso de revisión a la sentencia, ¿verdad?, porque inclusive nos pasamos, se pasó y hasta se los puedo compartir en su momento, me imagino que irán curiosos de saber cuál fue la primera sentencia que se hizo a mi persona, a Ojanza y a todo el resto de compañeros y en este momento tenemos un recurso de revisión de eso. Y por supuesto que iremos al contencioso administrativo. Creo que don José, quien más domina y muchos de los compañeros estos procedimientos de tipo administrativo, bien está claro que será que cuando quede firme esto se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones para eventualmente hacer valer la sanción respectiva. Es un procedimiento en curso apenas. Esa es una primera parte de la historia. Como decía hace un rato, don Hans, pues se mezclan ahí papas con chayotes con el tema de la liquidación de la Federación de Municipalidades del Sur. El proceso de liquidación de la federación no tiene nada que ver con este procedimiento. Es otro procedimiento aparte del cual nosotros en este momento estamos sirviendo. Hay una junta liquidadora que es don Steven Barrantes, que es don Frey Nelara y… Se me olvida el otro compañero que está en ese proceso, que no fuera parte de la anterior, creo que don Alberto, que no fuera de este procedimiento inclusive o directivo anterior o que no estuviese en ese. Y que es un procedimiento totalmente aparte que en este momento estamos llevando de la mano y eso se lo he explicado a ustedes, compañeros, cuando han llegado escritos por parte y acuerdos por parte de la junta liquidadora, que eso sí no lo pueden desconocer ustedes porque aquí han llegado los diferentes acuerdos. Es un proceso que en este momento está. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Por supuesto, respetuosos de todos los procedimientos en el caso de la Contraloría, por supuesto que discrepamos en absoluto por la autonomía de lo que es el ente de la federación, por supuesto que los argumentos más fuertes es que la condonación que en ese momento se hizo de esas afiliaciones eran dineros que ni siquiera fueron presupuestados en esos años anteriores y ahí es donde nos dan un curso parcial a lo que es esta reciente resolución. Está en recurso de revisión dentro de la Contraloría e irá al contencioso administrativo y sabemos que eso llevará su rato para saber cuál será la realidad de los hechos y en dónde la Contraloría ya parcialmente nos ha dado razón a esa línea de parte, no hacia el director ejecutivo porque vean que mantuvieron lo que fue la separación sin responsabilidad, inclusive suspensión de cargos al director ejecutivo de FEMSUR por esas circunstancias y por esa inducción a la parte material de este acuerdo que tomamos en su momento. Esto definitivamente no es ninguna afectación, no es ninguna pérdida de recursos como tratan de verlo los compañeros del bloque de oposición. Todas y cada una de las afiliaciones que se dieron posteriores a esa fecha han sido aprovechadas y por supuesto que insisto y reitero que sigo discrepando del pensar de que sí hemos avanzado en algunos temas, en otros momentos nos han visto en el sur como que nosotros somos los que siempre nos llevamos los recursos o viceversa y hemos hecho un esfuerzo importante de unirnos. Independientemente de que ahorita esté el proceso de disolución de la federación, todavía mantenemos comunicación en diferentes temas esenciales, fundamentales para nuestra región brunca. Y tiene que ver con tratamiento de desechos, tiene que ver con el aeropuerto, tiene que ver con el muelle golfito, tiene que ver con las rutas nacionales. Por mencionarles temas medulares esenciales que constantemente vamos los compañeros alcaldes ante las instancias superiores de gobierno central a seguir luchándola por nuestra región brunca. Por lo menos detalles hay compañeros que yo creo que vale la pena manifestarlo. Lo de los filtros hacia la prensa, de lo que son estos preliminares de sentencia, inclusive pues tuvimos un comunicado inclusive al propio abogado que cómo se había filtrado, si había sido alguno de nuestros otros compañeros, pero bueno, ya ahí en su momento veremos e inclusive hasta un medio de comunicación local estamos haciendo algunas gestiones de tipo judicial también para saber cuál fue la fuente del filtro. Gracias, señor presidente. Ya que ustedes disfrutan tanto saber que el nombre mío está por ahí en esa situación y lo hacen con una sonrisa, cuando yo sustituyo al señor Calderón en aquellos años a la primera sesión que yo ingreso, es esa precisamente. Y la única razón por la que yo aparezco en ese documento es porque estaba presente. Pero yo ni sabía qué estaban condenando, quiénes eran los que no habían pagado, por qué no habían pagado, sólo porque yo estaba ahí presente. Era la primera sesión que yo iba. Entonces, ellos condonaron eso. Yo estaba ahí presente. La acta dice que yo estaba presente. Y aquí estamos, ya que ustedes lo disfrutan tanto. Pero, pero eso es un enano de otro cuento y yo entiendo que estamos en elecciones y que ustedes tienen que señalar ahí el nombre mío y las cuestiones para que, como lo dijo, usted fue el que lo dijo ahorita, no fui yo, que van a elegir a los mismos de siempre y todo, utilizando eso como campaña. No soy yo el que lo estoy utilizando, es usted. Pero sí, era la primera que yo iba a sustituir. Si yo hubiera ido una sesión después y Calderón hubiera ido antes, hubiera estado el señor Calderón y no yo. Nada más, esa fuera la diferencia, eso fuera la diferencia, nada más. La moción para brindar el informe no fue aprobada.